Música Bueno, estoy acá para mostrarte la cantidad de productos que tengo para que vos tengas en tu negocio. Te voy mostrando rápidamente, te hago un paneo. Bueno, rompeviento, guaira, el de siempre, vos lo conoces. Este viene en todos los talles, hasta a talles especiales. Más cómodo este, más larguito, más sencillo, lo podés elegir para tenerlo en tu negocio. Camperita de polar, nueva, con la camisa balay abajo, con la capucha, como se usa ahora, como les gusta a algunos, les gusta la capucha. Bueno, acá te muestro algo como lo que tengo puesto yo, en este caso, es un buzo, esto es femenino, con variedad de colores, como tenés acá, y hay algunas camperas también. Esto es de la línea femenina, lo demás es unisex. Chaleco de polar, acompañando con una fit, fíjate lo que es esto, una belleza. Y cuellito, no te olvides de los cuellitos. Después tenemos la campera Eden, que es nueva de esta temporada, mirá que cosa bonita. Sin capucha, en este caso, porque bueno, a vos que no te gusta la capucha, podés elegir la Eden. Buzo, tipo canguro, mirá que color, precioso, para los fines de semana, para ponerte tipo joguineta. Bueno, más urbano, y digamos, que te lo podés poner con todo, esta con la bombacha de Domi, con un pantalón de vestir, con un jean. Mirá que bonito buzo, acompañado con otra camisa balay. El peluchito, precioso, mirá lo que es esto. Esto mató, eh, pegó el golpe. Con la fit abajo, también con capucha. Esto es re suavecito, es micropolar, en este precioso camuflado, muy livianito, pero muy abrigado. Después tenés, en varios colores, te muestro así estos dos, la campera Palermo, ¿sí? Que eso te queda bien con cualquier cosa, la podés usar en cualquier momento. Ha quedado algo discontinuo de la camperita esta, combinada negra con camuflado, que es bastante pesadita. Pero bueno, esto no hay todos los talles, pregunta, averigua qué talles quedaron. Todo lo demás son talles especiales. Saquito, mirá lo que es este saquito. Precioso, súper abrigado, te tapa todo arriba, todo el cuellito. Bueno, eso lo tenés. Este es medio cuello, pero como te mostré el negro, tenés en color maíz y lo tenés en color arena. Sabés que además de los talles comunes, tenemos talles especiales. Tenemos el 3 en 1, que ya te lo mostramos varias veces, en color jungla, en todas las medidas. O sea, desde el más chiquitito hasta el 5XL. Necesitamos corredores en todo el país. Si vos tenés ganas de vender nuestros productos, dale, comunicate. Y bueno, y si no querés comprar en forma mayorista porque no tenés comercio y sos una persona que dice me gustaría tener tu ropa, pero en el lugar donde estoy no la puedo comprar o no la traen. Bueno, Sol Audor, acordate. Sol Audor es la empresa, la franquicia de indumentarias Domi que va a poder venderte uno de estos buzos, una camisa o lo que vos quieras sin tener que comprar en forma mayorista. Bueno, espero que les haya gustado lo que les mostré y voy pensando y voy viendo en este invierno que viene y se vienen las vacaciones, que pueden tener ustedes en su negocio y que podés tener vos en tu casa a través de Sol Audor. Nos vemos.